¡Ya me tienes harto! ¿Verdad que serán felices si comerán perdices, mami? Sí, claro que sí, cariño. Por supuesto. ¿Y seguiré durmiendo en la alacena? Viento como el sol Que nos da calor No hay mayor verdad La belleza está En el interior Hazme una ilusión Y el grande elusión De la hermosa Son Amén 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 ¡Gracias!